Televisa presenta La otra, la que soñé, la que creí una vez perdida, sigue viviendo muy adentro de mi vida, esa mujer aquí en mi ser sigue encendida. Pero qué tonto, si otra mujer está engañando este cariño, solo por ver en su mirar un parecido, aquel amor para el que nunca tengo olvido. Pero fui un tonto, debí arrancarme el corazón, no solo herirlo, si otra mujer está engañando este cariño, vete de mí, lejos de mí, no la he olvidado. Quiero traspasar todo el dinero a esa cuenta, sí, todo el dinero, correcto, muchas gracias. Ya está hecho, mamá, el dinero de Joaquín Pardo es tuyo. Me gusta que cumplas tus promesas. Bueno, pues, te deseo mucha suerte al lado de Álvaro. Que seas muy feliz, Carlota. Me gustaría tanto desearte lo mismo, mamá. Que seas muy feliz. Yo voy a ser muy feliz, Carlota. Tengo lo que quiero. Yo también. No, no, no. Tengo lo que quiero. Las dos tenemos lo que queremos. Y son cosas tan diferentes. Yo tengo a Álvaro, que siempre fue mi motivo de vida. Y tú, mamá, tienes dinero. Dinero. Tu motivo de vida. Qué pena me das. Supongo que esta será la última vez que nos veamos. Adiós. Hija. Adiós. Mamá. Bueno. Ya estoy en tu casa, Bernarda. ¿Cómo me va a dar Simón el dinero? No te lo va a dar ella. ¿Cómo que no me lo va a dar? Le dio miedo que la viera. Pero le pedí que lo dejara en aquella bodega abandonada en la hacienda. ¿Te acuerdas? En donde tú y yo alguna vez nos vimos. Ah, sí, sí. Por supuesto que me acuerdo. Ahí dejo el maletín. Está bien. Te hablo cuando esté allá. No te acuerdo. No te acuerdo. Pero no me lo hagas. Ya estoy en la bodega. ¿Dónde está el maletín? Se está acabando la pila de tu teléfono. Sí, sí, parece que sí. Dame rápido la combinación. ¡Dámela! Ya la tengo. ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está el maletín? Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está el maletín? ¿Sigues ahí? ¿Eh? Le gustó la sorpresita que le preparé. ¡Ay! 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 ¿Y a ti, Andrea? ¿Te gustó la sorpresa que te preparé? ¿Quién va? Pues no sé, vamos a echarles un volado, ¿no? Sale. Lo siento, compadres. Suerte, matador. Oye, bájale todo el billete, todo el billete. Sí, claro que sí. Hola. Hola. ¿Por qué tan solo? Yo nunca he estado sola, guapo. Hoy en la noche doy una fiesta en mi yata. Me harías el honor de acompañarme. Qué encantada. Mi nombre es Bernarda Sáez, viuda de Guillén. ¿Te sientes bien, amor? Estoy mucho mejor. Bueno, vamos para que te revises, ¿eh? No. ¿No? No. No me tienen que revisar. Lo que me pasó es perfectamente normal en mi estado. ¿Cómo en tu estado no se juega con eso, Carlota? No se juega con eso. No estoy jugando. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo tuyo y miro. ¿Sí? 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 ¡Señores, voy a tener un hijo, bro! ¡Sí! ¡Señores, voy a tener un hijo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!